La campaña de Ser Mejores Personas ¡Llegó a Trilce Pro! Esta campaña espera lograr un cambio positivo y consciente en la actitud de nuestros compañeros y de toda nuestra familia Trilce. Yo vivo la campaña de Ser Mejores Personas día a día saludando cordialmente a la hora de entrar y despidiéndome a la hora de salir. De esa manera, no solo tengo una buena formación académica, sino también en valores. Por eso, a mí me gusta mucho estudiar en Trilce. Ser Mejores Personas es lo mejor para nuestros niños y mejor aún si están en crecimiento. Si es verdad, los valores se imparten en casa, qué mejor que el colegio, que es a donde asisten todos los días, refuercen estos valores para que nuestros niños crezcan con mejores condiciones en todo ámbito y tener una mejor sociedad para nuestro país. Me parece una buena campaña de Trilce fomentar los valores como el respeto y la solidaridad para mejorar la convivencia con nuestros compañeros, profesores y personas de la institución. Por eso, yo no cambiaría a Trilce por nada. Esta campaña de Ser Mejores Personas me ha llevado a comprobar un crecimiento personal, a ver una mejora en el clima laboral y me ha dado la oportunidad de colaborar con la formación integral de los alumnos, quienes son una pieza fundamental para la mejora de nuestro país. ¡Ten Trilce fomentar los valores como el respeto y la solidaridad! ¡Ten Trilce fomentar los valores como el respeto y la solidaridad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!